La sensación es muy buena, de sentir muchas ganas desde el primer día de trabajar, de hacer las cosas bien y para mí personalmente una entrada muy acogedora, de sentirme muy bien tratado y muy agradecido por ello. En el entrenamiento de hoy, ya creo que lo habéis visto, desde luego encantado con la respuesta que ha tenido la gente con nosotros a este primer entrenamiento y que me alegro que haya sido nuestro primer, podríamos decir, primer entrenamiento, aunque ayer hicimos una sesión un poco en gimnasio, pero en este primer entrenamiento me alegro de haber podido compartirlo con la afición y que ya empecemos a tener esa relación que considero fundamental para el desarrollo de la temporada. Bueno, yo cuando hablaba con los jugadores les decía que, a ver, y creo que os transmitirán esto si me hacen caso o si no, pues tiran lo que quieran, pero yo les decía que más que el discurso tan utilizado la temporada pasada del partido a partido, que ha sido de toda la vida, pero iría más al día a día, todavía a más corto plazo, a intentar desde la primera sesión pues hacer las cosas bien, a ser exigentes, a ser ambiciosos, a tener ganas de mejora, pero que tampoco en estos momentos creo que decir vamos a hacer esto, primero es algo de hablar por hablar y segundo es algo que creo que no nos va a ayudar en intentar hacer la mejor temporada posible, por lo tanto vamos más paso a paso intentando hacer cada día las cosas bien y luego por otro lado pues bueno, intentar disfrutar de la temporada, intentar disfrutar nosotros y hacer disfrutar a nuestros aficionados, que creo que al final que sea un equipo, pues que los jugadores sientan orgullo de la afición cuando vayan por los campos, que la afición se sienta identificada con su equipo, que los jugadores se sientan representados por su entrenador, que los entrenadores se sientan orgullosos los jugadores, que haya esa comunión y ese equipo con valores, con humildad, con exigencia, con compromiso, con entusiasmo, con una serie de valores que al final pues la gente, nuestra afición, nuestra gente se sienta un poco identificada con ellos, más allá de quedar un puesto más arriba o un puesto más abajo, más allá de eso yo creo que lo importante es lo otro y a partir de ahí pues crecer y llegar lo más arriba posible. Bueno, a ver, en el entrenamiento de hoy en concreto es cierto que van varios, hay varios objetivos, ofensivos y defensivos. Creo que queremos transmitir esa agresividad, lógicamente en todos los, en el entrenamiento, en todas las tareas que realizamos van unos objetivos de circulación de balón, de intentar ser un equipo pues como dices que en los pases trate de superar rivales, que busquen líneas de pase, que haya movilidad, que bueno, ser un equipo que para jugar bien, lo que entendemos todos por jugar bien, hay que hacer una serie de cosas con fluidez y con ciertos hábitos, ¿no? Y que es lo que tratamos de en cada entrenamiento pues al final inculcarlo, ¿no? Hacerlo a diario y que al final pues salga de una manera ya natural. También defensivos, que al final queremos ser un equipo que defienda bien y buscar ese equilibrio y que en situaciones de tres, como veía, hacíamos en el entrenamiento de hoy, pues presión, coberturas, tratar de cerrar líneas de pase, bueno, una serie de objetivos que en cada entrenamiento pues trataremos de ir mejorando, ¿no? Por otro lado, creo que los chicos que están del filial en el primer equipo, creo que son jugadores que el año pasado han hecho una buena temporada, muy jóvenes, algunos de ellos, y que todos ellos tienen posibilidades de algún día estar en el primer equipo. En estos momentos estamos conociéndoles un poquito más y tratando de, pues eso, que el ritmo de entrenamientos del primer equipo les ayude a mejorar y de ver, pues bueno, cómo se van manejando en estos días, en los próximos compromisos, si tienen opciones y, bueno, ir conociéndolos más. Yo estoy muy contento de tener gente joven con ganas de aprender como están demostrando en el día a día.